Ok, mi lima cierra, ahora vine sincera que quieren contra mi esta mierda y este que es pura remera Date cuenta que esta es la razón, que paso sacoto con tu hermana y llevo un camisón Date cuenta que entonces los mato, este las prepara como si fuera un novato No vengas a joder que no destaca porque el nera vos te mata ratas y yo te maltrato No vengas a joder porque conecto, que yo pongo las rimas con aire yo te la inyecto No vengas a joder si va pa'l corazón y vos querés rapear Y vos querés rapear, que a vos te pongo en pose, este gato se le revola flow al p*** dozer Si, si, que yo vengo y lo mato, sientes un descanso solo con estar rapeando Solo con estar rapeando en la p*** quinta rima, hijo de p*** le toca contra el extra, se mea encima Me hace hermano aunque yo rapeo en el cuarto parque, este tiene la cara igualito Marciano al ataque, Marciano al ataque, que está igual Aricos de p*** yo me prendo, lo voy a p*** Lo hacemos así complica, que pasa remera grande, nadie a la plica Lo hacemos bien, ven, sabés que suena, remera grande, chiquita la pierna Vos no sabes nada de freestyle, no lo entendés, son tres chanchitos feos que la comen otra vez Lo hacemos así en on, después los tres me los cojo tras el telón Donde no están las cámaras, no pasa nada camaradas, no saben Freestyle con ciencia, out de DLKB Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Freestyle que vengo fuerte, me saco re de fusillo Yo cuando me la cogí a tu vieja lo trapecían en Venus, estaba todo en vivo No voy bien tranquilo porque a vos yo te voy a repegar Me parece que con esta y a este skill corte, que se la voy a acotar Hey amigo me parece vos, te voy a dar un inhalador Decí que me falta aire y vos de acá te vas a terminar yendo con un respirador Amigo me parece, porque dejo a veces te estoy bardeando Yo no grito como un pelotudo, la tensión de los demás no la vas camando Que la tensión de los demás no la tenés, putas como vos no duran ni un dos por tres Acá viste el sur, tira rapeas de forma única El gordito y los dos boludos de túnica El sur de los rapeas lo hace así con clase Files que no entienden como es la clase Habla de vieja y yo hablando de vieja soy como un monito con navaja, peligroso Así que tenés cuidado que tu vieja es la que más conoce trozo Yo lo hago desde destrozo, lo hago gordo Vos acá te caes, haces alto pozo Yo destrozo cada rima y la rebota Si ves como vos no me cegas ni el rapelón Cállate, rapeas como un enfermo Vos ponete remera de un grafite cuando sepas hacerlo Entonces yo lo hago, mi flow viene bien recto Lo conocía a E.T. en vivo y en directo Entonces, lo de lo que flasheaba Los chabones se la dan de gángster Este re fantasma está igualito a Casper Yo lo hago más al jugado Entonces empiezo y esto lo dejo en un costado Son de raperos o dos tres chiflados No lo sé, hay una parte que no se entiende Nadie los compra, los pelotudos, por eso no se venden Sabes que es lo que pasa, que con el culo de la tato te va pa' tu casa TIEMPO Pasa el equipo de Nero ¡Gracias! ¡Gracias!